Hola amigos, muy buenos días, estamos en el programa Salto Cuántico y estamos dándoles la bienvenida a todos los que hoy se están conectando en este momento y a los que nos vean en un futuro también y hoy traemos un programa para mí de mucha contribución por las herramientas que vamos a compartir hoy, que en mi caso me han ayudado y el programa le titulamos Creando a partir de la crisis para como tener todos los elementos de cuando ya tenemos mucha información de cómo responder al momento de la crisis, creo que hay, para todos ustedes han tenido en sus muros, en sus vecinas, todo el mundo hemos tenido acceso a pues respira, tranquilízate, no estés en la energía de angustia porque eso no te permite ver posibilidades, pero hay algo que en este momento está sucediendo y ustedes saben que nuestro programa es Salto Cuántico y el campo se ha manifestado de una manera tan expansiva para crear en estos momentos, creo que en el mundo entero, en todas las situaciones que estamos viviendo día a día o de las que nos enteramos con el clima, con la tierra, con pues prácticamente con todo, con los gobiernos, con todo. Entonces, para hablar de este tema hoy, de cómo empezar a aprovechar y a esta energía que en este momento parece un caos y sí, es un caos generativo, cómo poder aprovecharlo y empezar hoy a crear qué futuro queremos elegir a partir de esto y para esto está conmigo Veré Senker. Hola, Veré. Muchas gracias, gracias. Estoy muy contenta, ella es facilitadora de Access Consciousness, ustedes saben que yo soy coach y creo que aquí hay muchos elementos que podemos darles como pues como un una una pequeña guía o una invitación a ponernos las pilas y empezar a crear porque estamos configurando muchas cosas en este momento, ¿no es cierto, Veré? Claro, este, justo hablábamos hace unos momentos acerca de la crisis y pues crisis es en cualquier momento, o sea, puede ser desde un duelo, un divorcio, lo que acaba de pasar hace unas semanas, los sismos, este, pero desde qué contribución nosotros podemos estar y qué energía podemos ser para contribuir en cada uno de los momentos en los momentos en donde pasa, que a todos nos pasan una, pasamos por crisis, ¿no? Entonces, ¿qué contribución podemos ser? Y hay muchísimas herramientas de Access Consciousness que a mí me encantan y que son las que me han funcionado y las que me han llevado a estar en el presente y sobre todo ser la contribución que se requieren en cualquier espacio. Entonces, a mí me gustaría platicar acerca de una que es estar en el presente y que justo es algo como muy pequeño y que me gustaría compartir con ustedes y lo podemos hacer desde nuestras casas, desde el lugar en donde estamos y es colocar tu dedo índice en tu nariz, cerrar tus ojos y percibir este dedo, tu dedo lo percibes en tu nariz y percibir tu nariz como toca tu dedo. Entonces, esto de manera automática, cuando puedan abrir sus ojos, esto de manera automática nos trae y nos llega, venimos directamente, nos hace llegar directamente hacia el presente. Entonces, una vez que estamos en el presente, ahora sí que podemos elegir. Y la siguiente herramienta que me encanta es a quién le pertenece esto. Entonces, no sé si de pronto les ha tocado estar en alguna situación que no es tan favorecida por parte de otros, en donde a lo mejor estás en un duelo, llegas por X o extraña razón. El ejemplo que me mencionabas hace rato me parece que es muy ilustrativo de esta herramienta. Sí, que comentábamos que de pronto puedes estar en una amiga, el esposo, la abuelita, te dicen, oye, acompáñame al funeral de una persona llegada a la persona con la que estás conviviendo. Y llegas y de pronto estás llorando y no sabes, o sea, no conociste a la persona y estás chillando y tienes mucha tristeza. Y entonces, la herramienta que les quiero compartir es a quién le pertenece esto. Porque muchas veces estamos percibiendo la información que está alrededor, siempre estamos percibiendo información. Entonces, lo que llega a pasar es que a veces esta información que estamos percibiendo no la compramos. Y entonces, la hacemos propia. Al hacerla propia, entonces, en lugar de estar percibiendo, ya lo siento. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a estar en este espacio de tristeza, puede estar en un espacio de angustia, puede estar en un espacio de enojo, y quizás esta información no me pertenece a mí. Entonces, yo lo primero que haría es que en cualquier situación y en cualquier crisis, lo que puedo hacer es preguntar a quién le pertenece esto. Y si le pertenece a alguien más, lo que voy a hacer es que lo regrese en partículas de conciencia. Y si le pertenece o es mío, hago cuatro preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo cambiar? ¿Y cómo lo cambio? Entonces, esto nos va a llevar al espacio de crear como una posibilidad sin esperar una respuesta, porque es únicamente energético. Cuando, no sé si de pronto les ha pasado que están como, llegan a casa y no es necesario que ustedes vean al esposo, a la abuelita o los hijos, y de pronto sientes como una tensión y sabes que alguien está enojado. Esa es energía. Entonces, nuestro primer idioma es energético. Entonces, cuando estamos percibiendo esta información, si llego yo a ser la mía y la propia, pues entonces, a lo mejor estaba percibiendo este enojo del marido, ¿no? Y al hacer lo propio, pues yo también voy a estar enojada y sin saber, a lo mejor puedo estar enojada y puedo ya estar, llevarlo hacia otras partes y hacia otras personas, hacia terceros, vaya, ¿no? Entonces, si preguntamos, esto lo que va a hacer es que nos va a crear como el espacio de manera automática cuando hacemos la pregunta si esto es mío o es de alguien más, ¿cómo es que se va a empezar a liberar como esta información? Y yo creo que esa herramienta, porque también cuando lo regresamos, pues yo no puedo hacer nada con algo que estoy percibiendo que no es mío. No lo puedo cambiar. No hay manera que esta información que emitió otra persona, yo pueda hacer algo con esa. Entonces, la podemos regresar con partículas de conciencia para que la otra persona también, si le interesa, lo pueda hacer consciente y lo pueda cambiar si es que lo elige, ¿no? Ahora, fíjate, veré, que me preguntaban ayer, y creo que es una pregunta en el aire, como de si esto que está pasando o y en cualquier crisis, esto es un salto cuántico que estamos a punto de dar. Y yo creo que sí, solamente que es la energía disponible para el salto cuántico, como es que está listo el trampolín, pero sí hay que elegir darlo. Entonces, para eso son estas herramientas, para ver a partir de lo que está sucediendo, de toda la energía que se libera y de todo en lo que nos convertimos cuando pasa esto que aparentemente es una crisis, ¿no? ¿Cómo lo apromechamos para así dar el salto cuántico? Y algo que me gusta mucho para lograrlo es la herramienta de las preguntas. Justo. Sí, o sea, si ya estuviste en este espacio primero en donde ya estás presente, ya estás dándote cuenta si esta emoción o esto que estás percibiendo te pertenece, entonces de ahí puedes empezar a elegir a través de la pregunta. Y la pregunta me encanta porque lo que va a ser la pregunta es que nos va a empoderar, siempre que hay una respuesta lo que hace es que nos va a limitar y nos va a llevar a una conclusión. La herramienta de Access es tal cual vivir en la pregunta y esto es, si yo hago una pregunta, lo que va a generar es que va a crear posibilidades. Al crear posibilidades, ya no me estoy limitando a la respuesta a la que yo estaba pensando y creía que era o debía de ser. Esto es, si yo de pronto estoy diciendo, es que ¿cómo puedo hacer posible para que lleguen 100 mil pesos a mi vida? Y entonces mi mente va a empezar a pensar, ah, bueno, pues tienes que trabajar ocho horas más, tienes que empezar a vender este producto, tienes que bla, 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 bla. Y entonces esa es mi mente que parecía lógica y que lo único que está haciendo es que me está limitando. Sin embargo, cuando yo aviento la pregunta al universo, estoy creando posibilidades y qué es lo que pasa y hacemos con estas posibilidades. Pues quizás estos 100 mil pesos o los 200 mil pesos o 50 mil pesos va a llegar a lo mejor de una herencia, puede llegar a lo mejor compré el billete de lotería o me lo regalaron y de manera automática estoy creando posibilidades. Pero cuando yo estoy enfrascada en lo que yo creo en mis puntos de vista, lo que va a crear es que únicamente lo que yo creo que es, es como debería de ser. Al hacer la pregunta sin esperar ninguna respuesta, sin tener ninguna conclusión, ninguna determinación, entonces voy a empezar a crear posibilidades para que todo lo que sea desde el espacio de una crisis o algo que deseo o un sueño que quiero realizar, a partir de la pregunta me va a crear la posibilidad para que se pueda lograr esto. Y ahora, visto desde el campo cuántico, para mí la pregunta, hay una característica del campo cuántico que tenemos que contemplar que es el dinamismo. Entonces, cuando ya tienes una conclusión, está estático el campo. En cambio, a partir, por ejemplo, de una crisis, el tema es ver qué posibilidades se abrieron a partir de ahorita. Entonces, cuando haces una pregunta, empiezas a mover esas moléculas del universo y es mucho más grandioso que una afirmación, porque la sola pregunta hace que tu energía esté en disposición y en permisión de que eso ocurra, ¿no? Así es. ¿Cómo puedo ayudar? Y a lo mejor en este momento, porque la pregunta es más allá de la respuesta. La pregunta en sí es lo que hace que cambies, que se mueva todo el campo y que aparezcan las posibilidades. Pero tu energía, que ya se movió y ya puede ser eso, sin estarlo declarando, ¿no? Sin que sea como los decretos, que yo sé que funcionan mucho para mantener a la mente quieta o más cargada hacia el lado de las soluciones. Pero aquí en las preguntas, la pregunta no es cómo yo voy a hacer que cambie, sino cómo se vería esto si eligiera yo el cambio, ¿no? O cómo se vería mi vida si eligiera el dinero. O cómo se vería mi vida si yo eligiera contribuir. Ya desde ahí, ya en ese momento, bueno, hasta Chinita me puse, se percibe, se percibe en tu vida. Y esa es la maravilla de cómo meterle ese chorro de energía. O sea, el campo se vuelve dinámico para mí, ¿no es cierto? Sí, y hay varias preguntas que me encantan, pero hay dos de ellas que justo cuando estamos viviendo la crisis es que la podemos como manejar y las podemos usar mucho, que es, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? ¿Y qué es lo bueno de mí que no estoy reconociendo? Porque simplemente ya nada más estar en este espacio de no estarnos fijando como en lo bueno, en lo malo, simplemente no en lo malo, sino ¿qué es lo que puedo reconocer de esto? Chin, la energía va a estar como, se libera y entonces te va a crear posibilidades. Muchas personas me dicen, y de pronto, no sé si te ha pasado, que te dicen, bueno, pero es que ¿cómo va a llegar la respuesta? O sea, tú dices, no vivas en la respuesta, vive en la pregunta, pero entonces después de ahí debe de haber una lección. Sí, sí va a haber una lección, pero esta respuesta puede llegar de la forma más mágica de lo que tú te esperas, sin estar con el espacio de conclusión y de determinación. Puede ser que de pronto estés viendo la tele o estás oyendo el radio y chin, ya escuchaste como eso, que requerías a lo mejor, vienes manejando, estás en el coche y en el radio dicen que el producto tal es súper bueno, ah, pues esto es lo que estaba requeriendo a lo mejor para comenzar a hacer como mi plan alimenticio. A veces nos bombardeamos justo como de esta percepción que tenemos de manera constante y entonces hacemos caso a lo mejor a lo que le hace bien al otro sin estar preguntándonos a nosotros. Entonces, el estar viviendo en la pregunta nos va a llevar justo a crear nuevas posibilidades. Y hay dos preguntas más que me encantan, que es ¿cómo puede mejorar esto y qué más es posible? Que esto lo que va a hacer de verdad, cuando yo comencé a utilizarlas, yo decía eso, son preguntas tan sencillas que ¿cómo es que pueden crear algo mágico en mi vida? Pues desde el día uno que empecé a utilizarlas, comenzaron a crear muchísimas posibilidades y magia. De estar no determinando y no estar en la conclusión ni en la limitación, viajes que de pronto se convertían como en más y más maravillosos, que comenzaba así mi experiencia fue a través de viajes. Después dije, bueno, si esto lo puedo llevar a viajes y me ha atraído tanto, ¿por qué no llevarlo de manera cotidiana? Y de manera cotidiana me ha dado muchísimas alegrías y muchísimas sorpresas, son regalo tras regalo tras regalo, que son muy fáciles de reconocer, de verdad, les invito, es una herramienta muy sencilla y muy práctica, porque la puedes ocupar además en cualquier parte. Puedes estar en la fila, estar esperando a que pase la persona para pagar el caja en banco y ¿cómo puede mejorar esto? Chin, de pronto se abre como otro cajero y pues pasas tú primero. ¿Qué más es posible? Y bueno, pues noticias que te lleguen, o sea, en realidad estas preguntas van a crear porque estás con la energía de mandarla en el universo justo que quieres y deseas más. Sí, y en esta creación y usando estas cuatro preguntas que dijo Bere, sucede eso, que te da como facilidad. Yo me estaba preguntando el otro día, bueno, vi que hay que cuidarse, entonces hay que desayunar o hay que comer o todo lo que nos están poniendo a mantenerte hidratado, ¿no? Pero las preguntas para mí empiezan a nutrir la energía desde otro lugar, desde otro espacio y tienen este poder de creación. Ojo, una pregunta como ¿qué hice mal? o ¿cómo es que me equivoqué? No, nada más, no es una pregunta, es una conclusión que tengo de algo que hice y tiene un signo de interrogación al final. Y además de que no es una pregunta, te van a llevar a la dualidad. Cuando estoy preguntando ¿qué hice mal? o ¿cómo es que me equivoqué? la mente inmediatamente te va a llevar a la polaridad y en este sistema donde vivimos de premio y castigo, entonces tampoco vas a tener energía porque estás esperando a qué hora me castigan por esto que hice mal. O tu mente loca te va a llevar a ver todo lo que has hecho mal pero durante toda tu vida. Entonces, eso sería importante decir de las preguntas que sean abiertas y que te regresen la autonomía, el poder, que sean preguntas que te empoderen. Pero fíjate que no te interesa la respuesta en el momento. La vas a reconocer, como dijo Bere, pero no estás buscando en ese momento la respuesta. La sola pregunta es toda la herramienta, ¿no? Así es, y tal cual lo dices, es muy cierto que de pronto utilizamos el espacio de las preguntas con el por qué y para qué, que en realidad el por qué y para qué nos van a llevar siempre a la conclusión, a la determinación y es como si estuviéramos como un espacio en donde otra vez estamos regresando la información. En realidad no estamos creando nada, no estamos creando ni posibilidades, ni estamos abriendo posibilidades, nuevas posibilidades. Simplemente estamos como en un círculo de ¿por qué hice esto? ¿para qué lo hice? En realidad no es que te va a llevar a un espacio en donde vayas a crear algo, simplemente estás como dando vuelta y dando vuelta y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Entonces, tal cual como decíamos, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? En una crisis podemos hacer esta pregunta porque quizás sea el caos que está trayendo para que entonces se puedan crear posibilidades. Cuando todo está como en este espacio de estabilidad o estático, que ya sabemos que del 1 después sigue el 2 y después del 2 llegamos hasta el 10, no se puede crear nada nuevo porque ya está la estructura. Entonces, muchas veces pensamos, bueno, es que un caos es malo. Sí, sí, no es que sea como algo cómodo, pero desde la forma en que nosotros podemos reaccionar y qué contribución podemos hacer desde ahí, es que va a ser el espacio para crear y ser el espacio para contribuir, no solamente para nosotros, sino para los demás. Entonces, de verdad, vivir en la pregunta siempre nos va a llevar siempre al espacio de crear nuevas posibilidades, ya sea en una situación de manera cotidiana o en una situación de crisis. ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible? ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? ¿Y qué es lo bueno de mí que no estoy viendo? Oye, hay otra pregunta que me encanta, ¿qué es tan divertido aquí que no estoy viendo? Sí, sí, sí. ¿O dónde, en este momento, dónde puedo encontrarle la alegría? O sea, estas preguntas te dirigen hacia la creación. Yo, y gracias por mencionarlo, de que este caos, en este momento, la crisis que estés viviendo, ¿no? O a lo mejor tienes diferentes áreas que parece que se están cayendo, a lo mejor el campo te está dando la gran oportunidad de abrir otras posibilidades. Ahorita que dijiste, no está siendo cómodo o no me está gustando, me acordé también que cuando tú estás en la crisis y no haces las preguntas, no estás generando un cambio a partir de lo que te está tocando vivir, lo que hacemos o hemos hecho o ya lo hemos vivido antes es regresar al periodo de estabilidad, ¿no? Estamos buscando esa estabilidad cuando todo esto que se abrió son una cantidad de cosas que puedes elegir, pero justo para no regresar a la estabilidad. Por eso mucha gente, pues sí, ya he vivido varias crisis, sí, toda tu energía, la boca, que a veces nos queda, va dirigida a cómo me regreso a estar cómodamente. Acá es al revés, acá es hago preguntas, sí para tener facilidad, pero para ver qué más puedo crear, qué más puedo crear a partir de esto, ¿no? Sí, es como... Y, perdón, pero esto que dijiste también, esa es una invitación muy grande, a olvidar, ojalá pudiéramos tener una pastillita para olvidar las preguntas, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo? Ajá, mucha gente empieza las preguntas cuando les dices, es que preguntar, todas sus preguntas es, ¿por qué? ¿por qué me está pasando esto? Porque puedes quedarte ahí horas, años, a lo mejor hasta lo averiguas, ¿eh? A lo mejor hasta lo averiguas. Sí, 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 en realidad. Y seguro tu mente te va a decir, ¿por qué? Pues porque, mira, nunca te paraste temprano, porque quién sabe qué, porque... Pero ahí, el caos generativo no te va a dar el regalo, por eso decía al principio, ¿es un salto cuántico una crisis? Sí, la que estamos viviendo, el momento tan interesante y tan maravilloso que nos está tocando vivir en el mundo, sí, sí es, es una revolución, no como la tenemos en nuestra mente como de, o sea, la palabra lo dice, re-evolución, cambiar las ideas, funcionar desde otros paradigmas, vemos que todo el techo, la casa, el clima, todo se nos está cayendo a pedazos, pero no hemos estado dispuestos a dejar ir nuestras creencias, por sobre todo que se te caiga el techo encima, ya nada más por curiosidad, la pregunta también, además de poner esa energía disponible para ti, entra en la curiosidad, o sea, yo creo que esa es una gran cualidad y es simplemente un músculo que no hemos desarrollado, ¿no? Así es, justo, en realidad todas estas herramientas es, el estarlas practicando es un músculo, entonces podemos tener en casa la caminadora y decir, sí, ya compré la caminadora, ya tengo como previsto que voy a bajar de peso, voy a marcar el músculo, pero si no lo ocupo, pues entonces, ¿cómo termina siendo? Pues el colgadero, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo con estas herramientas. Otra de las herramientas de las que me gustaría platicar, que es el interesante punto de vista, y que, la verdad, sí, bueno, ¿tú qué experiencia has tenido con ella? Ay, a mí me encanta el interesante punto de vista, es lo que le da como, tú sabes que me gusta el campo cuántico y me gusta la física cuántica, es lo que le da esta movilidad, pues sí puedo pensar algo, puedo tener una idea de algo que está pasando, pero mientras me mantenga que este es mi punto de vista, o interesante punto de vista, porque es interesante a veces, no lo hago una verdad para mí, entonces cuando yo requiera cambiarlo, es más fácil que cuando se vuelve la verdad absoluta, absoluta, porque además, Bere, estamos dispuestos a todo, a todo, no se crean que nada más en Siria, o en esos lugares están dispuestos a matar, por lo que creen, todos, estamos dispuestos a lo que sea, a perder relaciones, a perder dinero, a perder lo que sea, con tal de mantener, entonces, el interesante punto de vista, hace que si ahorita ya una idea, no tengo que ver si es buena o mala, no me está funcionando, así es, la puedo cambiar, exacto, y el interesante punto de vista, me encanta, porque es justo esta parte, de mantenernos en la neutralidad, cuando yo estoy en la polaridad, lo que hago es que justo puedo ver, como algo bueno o algo malo, y no puedo reconocer en realidad, la manera total de cada uno, los puedo checar como, esto está completamente malo, y nada más estoy viendo a este personaje, de manera mala, y a lo mejor puedo decir, de un sacerdote, de una madre, que es completamente buena, y quizás no sea tan buena, y en este lado puedo poner, como el caso a lo mejor, o el ejemplo de la prostituta, y decir, es completamente mala, entonces, si yo estoy en el espacio de juzgar, y estoy en este espacio de la polaridad, nunca puedo estar en este espacio de neutralidad, y en donde pueda ver, qué contribución pueden ser ambos, y que no nada más, es una contribución, que puede ser de manera directa, sino también de manera personal, porque al yo estar juzgando, quizás a la prostituta, esto no me da la invitación, a que a lo mejor, yo me comporte de esta manera, con mi esposo en la cama, de esta manera, o en la parte de la monja, a lo mejor, o del sacerdote, decir, bueno, pues lo veo siempre tan lindo, y tan bueno, que a lo mejor, digo, no es que pase, pero puede llegar a pasar, que como cualquier ser humano, que puedes dar como un manazo, y yo que estoy en el espacio, decir, es tan buena, y tan santa, que entonces, no puedo reconocer, esta parte también, de él, entonces, al estar yo en la neutralidad, y estar en el espacio, solamente es un interesante, punto de vista, lo que hace, es que me invita, y estoy en energía, de que eso que dice el otro, que a lo mejor me dijo, oye, hoy te viste cachetoncita, pues solamente es un interesante, punto de vista, porque es desde la forma, y la visión que lo está viendo, oye, que yo estoy viendo, a lo mejor, que alguien no me encanta, como está actuando, pues solamente es un interesante, punto de vista, y esto en las crisis, nos va a ayudar como mucho, porque, porque de pronto, puede estar viviendo, en un espacio, a lo mejor de un divorcio, y pues mi punto de vista, es tal cual, y no estoy viendo, el otro lado de la moneda, de a lo mejor de la pareja, o a lo mejor, estoy en un espacio, de alguna tragedia, y entonces hay personas, que se ríen ante las tragedias, y que no lo hacen, de manera insana, o de manera ofensiva, simplemente su manera, de manejar, cuando yo estoy, en este espacio, simplemente, solamente es un interesante, punto de vista, entro en el espacio, para tal cual, como un respeto, porque es la forma, y su visión, su forma de mundo, en donde están viendo, de manejarlo de esta manera, entonces, si me genera algo, ¿cómo puedo utilizar esta herramienta?, si me genera algo, que ya de pronto, alguien se está riendo, se está burlando, ya me están, me siento juzgada, entonces puedo decir, interesante punto de vista, el punto de vista, que tengo acerca de esto, y, este, si es para mí, porque muchas veces, te llegas a cachar mucho, en el juicio, cuando uno dice, ya no me gustó esto, bla, bla, interesante punto de vista, el punto de vista, que tengo, entonces, utilizarlo simplemente, te va a crear la energía, para que entonces, puedas tener como este espacio, de, de cero juicio, de estar en la neutralidad, de estar en conciencia, ¿no?, que es, la conciencia lo incluye todo, y no juzga nada, también, con respecto a lo que decías, Bere, me gustaría agregar, que, también se vuelve, como esta unicidad, ¿no?, cuando yo tengo un, solamente un interesante, punto de vista, y como decía Bere, respeto, que es, honro, la presencia, de quien sea, en mi vida, y respeto, la elección, porque, en mi interesante punto de vista, deberías de estar haciendo esto, no sé qué, o lo otro, ¿no?, pero si esa persona, no lo está eligiendo, porque, en las crisis, normalmente, hay roces, con otras personas, ¿no?, y eso también, no nos deja estar, como en paz, porque, tu mente, se va a ir a organizar, en qué cajita pone a cada quien, pero si tuvieras un estado elevado, de conciencia, que es, esta neutralidad, podría saber, a quién puedo recurrir, en este momento, quién me puede ayudar, cómo puedo negociarlo, con qué me va a contribuir, esta persona, cómo le contribuyo yo, desde, este lugar, de respeto, y de inclusión, ¿no?, de unicidad, de saber, que somos, todos uno, y, y, ahí habría otra pregunta, que me gusta mucho ver, y que hemos estado, todas, las que estamos en la pregunta, que esa es la invitación, para ustedes, que, cómo, qué va a crear más aquí, para todos, todas las elecciones, que tomes, durante la crisis, después de la crisis, hazte esa pregunta, ¿dónde, dónde es más valiosa, mi presencia hoy?, ¿cómo puedo, qué, qué puede generar, más, o qué puedo crear, ahorita, que nos contribuya a todos, que, que sea más expansivo, para todos, ¿no? Sí, y esta pregunta, es fabulosa, porque además, te pueden llegar respuestas, de diferentes maneras, y generalmente, justo estamos, como en esta matrix, en donde esta información, está de manera constante, y bombardeados, desde la televisión, medios sociales, en donde te dicen, ve a ayudar, haz, 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 pues quizás, tu contribución, no sea de esa manera, y quizás, únicamente, tu contribución, nada más, sea que estés, desde el espacio, a lo mejor, estar parado, solamente, en un espacio, en donde puedas, transmitir tranquilidad, puede ser una, puede ser otra, que a lo mejor, le platicaba, hace un momento, a Lau, que, hay una amiga, que tiene un negocio, de flores, y entonces, lo que hizo, después del evento, que tuvo, fue llevar, estas flores, a un espacio, en un pasillo, en la condesa, y que se creó, un espacio, como de mucha gratitud, y como de esperanza, en donde, ella tal cual lo decían, este espacio, es creado, para esto, y que esa es la contribución, sin estar como, se agradece muchísimo, a las personas, que están, en el día al día, rescatando, y que están, haciendo otro tipo, de actividades, dando comida, etcétera, pero, pero desde el espacio, en donde, que realmente, que contribución, puede ser tú, no solamente, en una crisis, sino también, en el día al día, que contribución, puede ser hoy, entonces, no es necesario, que te vayas a hacer, algo extraordinario, simplemente, que seas, ser que eres, y que esa contribución, que eres, la puedas estar, invitando, hacia los demás, si, y cuando está ocurriendo, ya, la situación, ahorita, que dijiste, esto, veré, que, que se me hace, muy lindo, como ese espacio, lo convirtió, en, en otra cosa, cuando, es, justo está pasando, o, acabas de pasar el evento, y, y, lo que bien decía, veré, pararme, a lo mejor, en algún lugar, y ser, esa paz, o ser, esa alegría, porque, ahorita, también, cuando estamos, en estados de crisis, o viviéndola, o pasándola, como que no nos permitimos, la alegría, ¿no? Como, puedo ser la alegría, en, 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 algún punto, para los demás, somos como antenas, entonces, esa, en esa frecuencia, pueden entrar, muchas personas, también, y no tiene que ser, la alegría, fuerza, de, o sea, como, como que no nos lo permitimos, porque, una risa, podría ofender a alguien, pero, a lo mejor, tengo la alegría, de estar viva, y la alegría, de poder estar, en la posición, de ayudar, y no la otra, o la alegría, de ver, que estamos, unidos, o la alegría, de percibir, tanta generosidad, o la alegría, la alegría, de que esto se mantenga, porque, ahí, ya estamos poniendo, la configuración, de que vamos a crear, después, un mes, después del evento, dos meses, un año, y cómo se va a ver, cinco años después, de que pase una crisis, o un caos aparente, ¿no? Sí, claro, y, hay una, hay tres herramientas, de las que me gustaría hablar, y de manera muy rápida, que una es, saber que el universo, siempre nos respalda, entonces, el universo, siempre nos está apoyando, entonces, estés en cualquier crisis, estés pasando, por algún momento, de angustia, yo te recomendaría, primero, uno, que sepas, que siempre hay, ese universo, que te está respaldando, uno, que estés de manera presente, dos, que le preguntes, si, preguntes, a quién pertenece esto, tres, es, pues, estar en el interesante punto de vista, y en la permisión, de lo que el otro está eligiendo, y de lo que tú estás eligiendo, y, la gratitud, que para mí, es, creo que un espacio, en donde todos podemos entrar, y siempre que hay una crisis, siempre nos vamos, como al espacio, no tan favorable, no tan cómodo, pero, desde este espacio, que estés viviendo, cual sea, que, que puedes agradecer en tu día, que puedes agradecer, de lo que estás viviendo, que puedes agradecer, de lo que hiciste en el día, y que puedes agradecer del día, creo que eso, cambia completamente, como mucho el chip, y te puede llevar a otro espacio, también de posibilidades, el vivir en la pregunta, cómo puede mejorar esto, qué más es posible, y, por último, las barras, que bueno, pues, creo que lo han comentado aquí, un poco, un poco mucho, un poco mucho, pero en realidad, es mi, o sea, en verdad, que todos estos días, sí he buscado, la, tener sesiones, de barras, porque creo que he podido, responderme mejor, y he podido, contribuir mucho más, estando, en, en el lugar de ver, ver las posibilidades, yo sé que se abrieron, el tema es verlas, y elegirlas, exacto, y ponerte en acción, después, sí, las barras, una maravilla, ver. Sí, que las barras, lo que va a crear, justo, se ha platicado mucho, en este programa, pero, vamos a hacer algunos espacios, de manera gratuita, para la siguiente semana, para las personas, que de pronto, si sientes tristeza, si estás angustado, si sientes miedo, los cuerpos, resienten un chorro, entonces, puede ser que de pronto, digas, pero bueno, a mí no me pasó nada, ¿no? y no estoy en este espacio, o sea, ¿por qué entonces estoy triste? Pues porque estás percibiendo, esta información, o, pero no fui a ayudar, y me duele el cuerpo, bueno, pues entonces, si tienes la posibilidad, y tienes a alguien, que hace barras, te sugiero, y te recomiendo, que vayas, porque vas a empezar, a destruir, y crear todos los puntos de vista, de todo lo que se generó, y toda la información, que estaba dentro de esta, y seguimos en esta, información de Matrix, en donde, pues, hay mucho caos, hay mucha, tristeza, ansiedad, que nos está como llevando, como, a pronto estar, como en el cuerpo, también con ciertas intensidades, si también la preguntas, eso, te ayuda, cuando haces la pregunta, es tal la energía, que te llega, que como que dejas ir, muchas creencias, porque ya estás dispuesto, a vivir esto, que estás preguntando, ¿no? Y entonces, ¿verde dónde te encuentran? ¿Dónde, qué cursos vas a dar? ¿Dónde, dónde te buscamos? Que voy a dar barras, el siguiente viernes, y el 14 de octubre, y fundamento, es en octubre, a finales de octubre, todavía no tengo bien las fechas, pero me pueden encontrar, en eligeaccessmx, y en mi Facebook, que es Veres e Intercambio. Ah, pues muchísimas gracias, Veres, nosotras hicimos un intercambio, en la semana, para estar, más, en el presente, y más con, con energía, y pues, amigos, los, les agradezco muchísimo, que nos hayan, regalado su atención, que es lo más, importante que tienen, muchas gracias, Veres, y mi invitación, después de este programa, es, no regreses a la normalidad, no regreses a la normalidad, empieza a crear, atrévete a crear, empieza a elegir, haz las preguntas, en lugar de tratar de controlar, busca la pregunta, que te ayuda, que sea viable, esa nueva posibilidad, que se abrió para ti, para todos nosotros, y muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles, y esperamos un día, conocernos en persona también, gracias, bye, bye, bye. y Gracias por ver el video.